hola hola muy buenas tardes chicas como están aquí yo ando esté preparando la comida que va a ser un espagueti ahorita les voy a decir todo lo que le puse el espagueti déjenlas pongo aquí déjenlas pongo aquí chicas el espagueti son bien para que se les salga ya los poquitos que le quedan después un poquito de leche este es especial para pastas lentes lo compré del dólar pero lo pueden encontrar en cualquier tienda me imagino yo le puse dos barritas de mantequilla le puse crema como fui al dólar ah ya tiene la crema hombre bueno de la crema le pueden poner la que ustedes gusten yo agarre una que está en el dólar la marca no la tengo a la mano le puse queso mozzarella y ahorita le voy a echar al espagueti no más que te dejan que se deshaga bien todo esto que se deshaga todo bien 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 esto chicas la mantequilla todo para poderle poner el espagueti y lo acompaño con carne y agua molida esta carne ya casi está esta casi no me salió este manteca pero la estoy friando con la poquita que le salió ya no le puse más para no quitarle ni ponerle con la poquita que le salió no voy a ocupar quitarle porque es poquita y se está friando muy bien ni tampoco le puse y aquí tengo el espagueti y ahorita se lo voy a echar traigo las manos lavadas porque de pronto dicen ay no te lavaste las manos traigo lavadas chicas y ahorita yo pienso que ya se lo voy a poner a ver si me cabina esta cazuelita porque no está muy grande la verdad que no lo quise hacer en otra cazuela la verdad es que está incómoda porque está chiquita la cazuela no está extendida pero voy a tratar de hacerlo con mucho cuidado porque no quise sacar la otra cazuela ay ese me va a tirar voy a tirar un poquito de rollo creo y ponerla en otra cazuela déjenme continuar a ver si se puede si no pues ustedes van a ser testigos de la cochinera que vaya a hacer esto va a quedar super super delicioso pareciera que no pero si pareciera que no chicas pero si va a quedar delicioso a este lo pueden acompañar le pueden poner brócoli le pueden poner incluir brócoli le pueden incluir este yo no le voy a incluir nada porque como lo voy a acompañar con una carne molida y aparte no tengo ni brócoli le pueden poner estos camarones y le pueden poner este pollo pedacitos de pollo dorados pues ya lo fríen tanto los camarones como el miren si me va a salir bien la cuestión es hacerle con calma y despacio para que agarren todo como quiera es que no quería hacerlo en la cazuela más grande tengo otra cazuela más ancha donde a veces siempre lo hago pero no lo quise la verdad no la quise sacar y aquí va a quedar muy bien miren y así es como le gusta a don Victor ya lo pita y al este ya casi está la carne ya casi está y le voy a poner y le voy a poner y le voy a poner cilantro cebolla y jitomate y esto se lo voy a poner aquí se lo voy a poner aquí como les digo ya no necesito este aquí sale esta porque no tenía muchas agarre carne de la que no voy a salir de la que no voy a salir tanto este tanto tanto aceite tanta grasa pues y le voy a poner un maizito déjenme las chumas para acá para que me alcancen a ver lo que estoy haciendo aquí le voy a poner un maizito también bueno eso va a ser en la carne el maizito y tres estos del pato miren normalmente también le pongo de los que son el pomo amarillo que traen la etiqueta amarilla pero ese ya que los que los compré no había y que agarré tres de estos y no me va a ajustar pero ya como salga casi siempre le he hecho tres de estos y tres de aquellos pues ahora ya nomás le voy a echar tres de estos pero lo importante es que quede bien miren lo que estoy haciendo chicas un espaguete luego esta forma de espaguete lo pueden acompañar así y también de preferencia que lo hagan en una en una cazuela más amplia esta quedó un poquito apretada porque está está chiquita no está está ondita pero está chiquita no está no está ancha lo que lo que lo que les quiero dar a entender pero si salió muy bien miren está saliendo muy muy bien como como quería yo realmente si me salió como quería como le gusta a don víctor y como le gusta a Lupita quedó súper bien al espaguete les digo le puse le puse este ahí donde todo eso le puse la crema la crema la pueden poner como les digo de su preferencia la que ustedes gusten yo compre este del dólar en la walmart también hay hay de muchas formas ustedes compren lo que a ustedes les guste y le echo poquita y dos dos tablitas de una una y media tabla de de mantequilla de mantequilla y de este un paquetito de este de mozzarella nada más y fue todo lo que le hice al espaguete obvio lo puse a cocer con este con con de este como se llama lo puse a cocer con de este con ajo le puse pimientita a cebolla en polvo todo era en polvo y y y poquito consomé y un chorrito de aceite para que el destino se pegue el el como se llama el espaguete no se pegue no se haga basta y así quedó super bien ahorita se los voy a mostrar nomás por la por la esta como les diré por la casolita que está así no se ve tan como les diré como yo quisiera que se mirara espectacular pero si está muy bien quedó bien yo lo único yo lo único que no se me tirara y pues gracias a dios no se me tiró no se me tiró pero ya quedó chicas ya quedó entonces todo te va a levantar toda esta basura dejin le saco el y a la y a la carne también le puse pimienta le puse ajo ajo en polvo cebolla en polvo y pimienta en polvo le puse un poquito de consomero mismo que al este y ya fue todo porque ni siquiera le puse aceite porque se frió por el aceite de la de la carne así que no fue necesario que le pusiera aceite chicas y a levantar y a limpiar esto yo creo ya lo voy a apagar el espagueti que no creo que se me pegue no creo que se me haga de otra forma quedó bueno quedó bonito me gusta como quedó a ver déjenme del que se le pone más o menos como a los a los celotes eso ya cuando se lo comen está bien bueno y va a traer pero como aquí tengo pues no lo traje quedó quedó muy bueno chicas mira aquí está todo lo que yo le puse y esto y esto y déjelo marzo lo que prensa es lo que va a hacer que sea te lo particularly lo que va a hacer Aquí ya le apague y ahora voy a ponerle ya la para que hierva, que son las latitas de esta y ahora voy a ponerle ya las latitas de la pancadera, que son las latitas de la pancadera Bien. Bien. Aquí, ¿ah? No creo que es más difícil de abrir. Ya. Ahora abrí pero se me rompí ahí. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó. Ahorita les muestro cómo quedó, chicas. Fíjense que esta comida, me gusta hacerla cuando la hago porque se hace bien rápido, no ocupo de mucho tiempo. La hago rápida. Nada más poniendo y me pongo a hacerla y rápido está. Pero quedó muy bien. Voy a poner el espagueti también, dejando en una bolsita. Voy a poner el espagueti. Voy a echar esta basura porque esta no es, no es junta con la otra porque estas son cosas que tenemos que echar bien lo que nos dejemos. Y esto me voy a sacar para afuera. O esta vez, os veremos. Ya le prendí porque como que ya está poniendo oscuro. Y este. Ya está hirviendo. Ya está hirviendo. Y aquí les muestro. Así quedó, miren. Así quedó el espagueti. Y así quedó la carne molida. Le pueden poner este. Digo, a este tal le falta poquito para que esté. Que hierva poquito más. Y ya, va a estar lista. Pero así le quedó el espagueti. Ya lo probé, quedó bien bueno. Les digo, al espagueti lo pueden acompañar con. Con este. Lo pueden acompañar con. Con brócoli. Y de este, como se llama. Camarón. Y o pollo. Si no tienen camarón, pollo o las dos cosas. Como ustedes gusten. Si le quieren poner las dos cosas, pues está bien. Pero así. Así es chicas. Así es como queda. Todo. Y no quiero que se me desocie porque ahorita ando terminando de limpiar. Ya casi termino. Bendito Dios. Ahora sí ya. Para darle. Para darle completo a mi casa. Gracias a Dios. Le doy. Le doy. Gracias a Dios porque. Por fin voy a terminar casi de limpiar mi casa. Ya. Después de levantar toda la Navidad. Y ando escombrando. Y digo. El sucio lo trate. Se lo lavo para que no se me apunte. Ayer lave todas las toallitas. Y aquí en la cocina. Con que limpio los muebles. Con que limpio los muebles. Con que limpio el refrigerador. Le limpio la estopa. Toda la lave con cloro. Y ya las tengo moldeadas en el. Tendidas allá. Ya. Y también. Ya les dije que voy a limpiar hasta. Ya esta ya la limpie. Ayer. Y ando haciendo cosas chicas. Aquí. Primeramente. Dios me de licencia. Mañana me voy a. Si Dios me de licencia. Mañana me voy a comprar el lonche. Para no tener que hacer. Nomás que va a llover. A ver si me deja ir. A ver que me deje por el lonche. Y por eso ahora quiero acabar. Quiero terminar de. De hacer toda mi limpieza. Dejar trapeadito y todo. Ya casi acabo. Para ya mañana irme a. A traer mi lonche. Porque tengo pensado. No estoy todavía. No estoy segura. Pero tengo pensado. Ir. Ir a ver a mi mamá. El domingo sábado. Invitarlos a comer. Y. Y de allí. Pues llevarlos a pasear. Ya que. Que se distraigan. Llévalos allí. A las tiendas. No se a donde. El domingo. Yo estoy donde voy a ir a ver. Yo con mi mamá y mi papá. Dice. Vete temprano. Dice. Vete temprano. Para que los aproveches. Para que estés todo el rato. El rato con ellos. Los llevas a. A almorzar. Y ahí los llevas. A ver a donde más los llevas. Y tengo pensado. Pero no estoy segura todavía. Porque como va a estar bien frío. Ya va a estar bien frío. Y realmente. Mi mamá y mi papá. No. Ahorita no nos queremos sacar mucho. Porque. Pues no queremos que se enfermen. Ya ven. Ya ven. Que la fruta muy fea. Y el otro día. Mi mamá. Está. Está enferma. Como del estómago. Gracias a Dios. Pues ahorita ya anda más bien. Pero no queremos que se nos enferme. De la. De la flu. Entonces. A ver. A ver. Ya. Como esta mañana. Y como amanece el sábado. Para. Si no está muy frío. Aquí les voy a. Pues les voy a mandar. Les voy a hablar. Para decirles. Si quieren. Si no quieren. Si no pues. Pues a ver. Y estos son mis planes chicas. Pero. Quiero ir. Mañana. Como ya no va a tener cosas que hacer. Afuera. Si hay mucho que hacer. Limpiar el patio. Estaba bien bonito el día. Para limpiar el patio. Pero. Hagan de cuenta. Que pues ando acá. Terminando ya. Dándole el mate. A mi casa ya. Y lavar todo el garrerú. Que tenía. Porque tenía muchas. Las garras. Pero ya. Pues. Es que. No es que tenga. Como que. Lago. Ya de ratito. Ya está. El bote lleno. Y. Y. Empiezo. Y lavo. Lago. Y no. Por eso. No me. Quiero dejar este. Llenar. Y la verdad. Ahorita. Me he sentido muy bien. Gracias a Dios. Me he sentido muy bien. La verdad. Que cuando yo me siento. Así. Así. Como ando ahorita. Físicamente. Mentalmente. Y. Emocionalmente. Y. No hombre. Yo ando activa. Ando haciendo. Que así. Ando aquí. Y allá. Y. 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 Le hago aquí. Le hago allá. Y. Y. Quiero aprovechar. Y. Cuando ando así. Pues. Aprovecho. Aprovecho chicas. Ok. Y. Tengo días así. Casi toda la semana. Que me siento así. Bien a gusto. Ando bien a gusto. Bendito Dios. Gracias a Dios. A mi padre. Dios. Que me siento bien. Porque la verdad. Cuando uno se enferma. Chicas. Uno. La verdad. La enfermedad no es buena. No es nada buena. La enfermedad. La verdad. Está saliendo tanto. En las noticias. En las. En las redes sociales. De que. Supuestamente. Se vino. Otra pandemia. Más fea. Que la que. La que pasó. Que Dios nos protege. Y Dios nos cuide. Y la verdad. Porque si. Si está difícil. Si nos llega otra. Otra pandemia. Ni Dios lo permita. Ni Dios lo quiera. Porque si. Si llega a pasar. Quién sabe. Quién sabe. Cuántos iremos a que ver. O cuántos vayamos a ir. Porque pues. Si la otra vez. La logramos. Que esta vez. Ya no. Si la otra vez. La logramos. Esta vez. Ya no. Así que. Hay que. Encomendarnos. A Dios. Y por eso. Les digo. En paz. Uno. Tranquilo. Alejarte. De problemas. De chismes. De vines. Y diretes. Y mira. Vive uno tranquilo. Vive feliz. Vive uno en paz. Vive uno bien. Bien. Vive uno bien. Chicas. Y ahorita. Les digo. Ando haciendo eso. El. El patio. El patio. Es el de afuera. El que me. Me urge. Dale una buena agarrada. Porque. Te le digo. Que estos días feos. Que llovió. Vean. Vean de ver. Como lo dejo. Les digo. Que parece que los. Le digo. Don Vito. Y eso. Que Don Vito. Ya levantó. Basura. Así con la mano. Porque. Este ramas. Pero. Como quiera. Si le hace falta. Una buena. Este. Limpiada. Para que. Que se no se mire. Así. Pero ya. Primeramente. Para la semana. Que ya no va a tener. Tanto trabajo. Porque. Ya. Este. Ya no hay. Nada. Que. Igual. Chicas. Y entonces. Este. Ahorita. Les iba a hacer. El video. Les voy a compartir. Aunque sea. Lo de la comidita. Para que miren. Este. Como se puede preparar. Rápidamente. Una comida. Nueva. Y pues. Ya miren. Ya la preparé. Ya. Esto ya estuvo. Y pues. Ya estuvo. La comida. Ahorita. Y les dije. Ahorita. Me puse. Porque. Andado. Haciendo cosas. Ni el dólar. Como no tenía. Este. Espagueti. Y. 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 Lo. Y. Lo hago. Rápido. Ya. La carne. Porque. Toda la. Toda la semana. Pensando. Ay. Si. Esto. Comimos. Aquello. Ahora. Que voy a darles. De comer. Y. Uno. Siempre. Se preocupa. Con la comida. Porque. Ahora. Les voy a dar de comer. Y. Pues. Ya. Ahí. Tiene. Esa carne. El día. El día. Que. Fue. La compre. Y. Y. Si. Fue. Lo que. Fue. Lo que hice. Chicas. Y. Y. Pues. Ay. Disculpen. Que no. Les muestro. Tantas. Cosas. Pero. Es que. Es. Lo. 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 del pato lo pueden encontrar en las tiendas mexicanas o en la Walmart, en la sección donde está todo lo mexicano, ahí lo pueden encontrar y ahí yo lo compro todo lo del pato, los popintos que le pongo aquí a este a la comida a la carne morida y los del espagueti pues ya les dije, ya les dije todo como que fue lo que les puse como les digo esto lo pueden hacer en una cazuela más amplia más este, más así más redonda, para que no se va tan agultado y se les haga más bien yo lo hice aquí porque ya no quise sacar la cazuela grande que tengo y aparte como no le puse brócoli ni le puse si tengo de estos camarones pero pues no, ya no le puse porque como iba lo iba a acompañar con carne molida entonces ya dije, ya no me lo voy a hacer así pero si a ustedes le van a poner brócoli le van a poner carne molida pollo, porque entonces le puede poner pollo, eso también lo tuesta un poquito lo pueden poner en la freidora en esas cosas y se les tosta muy bien fácil y ya no se lo meten aquí tanto los camarones como los como los este, los estos los, el pollo y es de pechuga es preferido y que sea de pechuga en pedacitos chiquitos en pedacitos chiquitos y ya se lo ponen ya en una cazuela más ancha y les queda más este más sueltito le pueden poner hasta otro pomito de este para que les quede más aguadito y así fue lo que yo como yo lo hice chicas espero les guste es todo lo que les voy a compartir el día de ahora no voy a seguir grabando ya me voy a despedir de ustedes y las quería saludar y quería darle las gracias a todas, a todas las que nos nos este nos miran dejen, dejen para no equivocarme dejen las, las busco a muchas que me ven y que y que estoy muy agradecida porque porque siempre me me apoyan y me y este y me comentan si alguna no está es porque a lo mejor en este video no comentó pero les voy a voy a este voy a poner un video donde sienta que hay más comentarios para para este para mandarle saludos chicas y espero les 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 guste espero espérenme pues la verdad tampoco son muchas de que busco otro otro video que tenga más comentarios a ver aquí pues no son muchos pero les voy a comentar aquí chicas dice saludos para mi hermosa Victoria Pérez de Bustos a Alina Costa a Lala Durán Claudia a Mari Carmen Mendoza creo es de Tijuana saludos a mi hermosa Mari Carmen de Tijuana a Gaby Flores a Karina López a Dalila de los Santos a Aide Yosafad a Nelly a Nelly a Nelly Pago a Yaris Yaris Puro Sur Vlogs a Bertan na Bertan Neaves Neves o algo así a Leticia Ansures Isa Moreno saludos para todas ellas de quien busco en otro en otro video que casi van a se las voy a nombrar las mismas pero hay diferentes hay diferentes chicas para que no se me queden muchas afuera y pues muchas gracias muchas gracias por todo el cariño como les digo y todo el apoyo que nos dan muchísimas gracias de verdad se los agradezco de todo corazón que es nuevamente para mi hermosa Vicky Pérez de Bustos Lala Durán Lorena Estrella Maximina Estrada dice Mari Carmen Mendoza María Ponte Marisela López Alma Serrano Aide Yosafad María Ponte Yolanda Martínez Leticia Silva Silva Dalila Díaz y fueron diferentes algunas diferentes pero bueno agradecida con todas ustedes y las que como les digo las que no nombro y que y que no es porque a lo mejor en estos videos no comentaron pero sé que comentan en otros videos pero de todas maneras muchísimas muchísimas gracias que Diosito me las bendiga y gracias por todo el cariño y por todo el apoyo espero les guste este video de la receta del espagueti miren déjense los vuelvo a mostrar pues yo ahora si ya me despido con el un delicioso y exquisito espagueti con carne molida miren muy rico para que se lo preparen se lo preparen chicas así que nos vemos hasta la próxima que Diosito me las bendiga donde quiera que se encuentren bye 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 Gracias por ver el video.